Bueno, y continuando con el tema, otra ciudad que está recibiendo el número de migrantes sin precedentes es Denver, Colorado, en un suburbio Whitridge. Se convocó a una asamblea de emergencia para discutir la posibilidad de un hotel de la localidad que albergue a cientos de migrantes que están llegando a Denver. Vecinos no ocultaron su desacuerdo con dicho plan. Escuchemos. En realidad yo digo que vienen a sufrir, porque realmente no es una cosa de que no los quieran tener aquí. Sí, simplemente que ya no hay espacio para tanta gente. Bueno, tanto las autoridades de Whitridge como las de Denver desmintieron el plan y dijeron que no tienen que ver con esta reunión de emergencia.